La ex candidata del panal Blanca Estela Pulido de la Fuente se mantiene en la lucha por la diputación plurinominal. Villahermosa, Tabasco, 11 de octubre de 2012. Será hasta finales del mes de octubre cuando la sala regional del Tribunal Electoral de Jalapa, Veracruz, emitirá el fallo por la impugnación interpuesta por la candidata a diputada local por el panal Blanca Estela Pulido de la Fuente en contra de la compañera de su mismo partido Araceli Quevedo. Confía que el Tribunal de Jalapa, Veracruz le dé la razón, pero en caso de no favorecerle peleará hasta lo último, es decir, que acudirá hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ello, dijo que seguirá adelante en su lucha para exigir a las autoridades electorales la reasignación de la diputación local plurinominal por Nueva Alianza en la primera circunscripción, la ex candidata de Nueva Alianza reiteró por supuesto, nos vamos hasta el final, vamos a hacer lo que corresponda conforme a derecho. Y es lo que hemos venido comentando y bueno todos tenemos que apegarnos a la ley y tenemos que ser congruentes con lo que hemos venido diciendo desde un inicio. Tras considerar que el fallo del Tribunal Electoral de Tabasco al confirmar la asignación de la diputación local plurinominal en favor de Araceli Quevedo era una bola cantada. Recordó que no es confiable el Tribunal Electoral de Tabasco, ya que hubo favoritismo por parte de los magistrados, que lo denunció en su momento, ya que la conductora de televisión Araceli Quevedo es familiar cercana del magistrado José Francisco Quevedo Giorgana. Señaló que hay confianza de que el veredicto final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea a su favor y pueda ocupar la diputación a partir del 1 de enero del 2013. Sí.